El próximo viernes 7 de junio se instalará en la Plaza de Casablanca desde las 13 hasta las 17 horas el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Este puesto de Serviu permitirá a los casablanquinos obtener información respecto a subsidios o beneficios directos con el Ministerio de Vivienda. Diego Arados Castellón, asistente social y encargado de la Oficina de Vivienda de la Comuna de Casablanca, nos entrega mayor información respecto a los trámites que usted puede realizar el próximo viernes. Tenemos programado un Serviu móvil para el viernes 7 de junio desde las 1 de la tarde a 17 horas, a las 5 de la tarde. Este Serviu móvil viene a cargo de René Reyes, que es del Departamento de Difusión de Serviu Valparaíso y nos trae toda la información respecto a lo que es subsidios o beneficios que tienen relación directa con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué trámites se pueden realizar en el Serviu móvil ese día? De partida, orientación respecto a todo tipo de subsidios. Se entregan formularios para apertura de libreta de ahorro, que es lo más importante dentro de una postulación a subsidio habitacional. Podemos también preguntar sobre subsidios de ampliación, de mejoramiento, que en Casablanca es de suma urgencia en algunos sectores de nuestra comuna para mejoramiento de las viviendas. También es importante señalar que tenemos un subsidio que esperamos que en este segundo llamado venga nuevamente, que es el título 0 del DC número 1. Este subsidio le permite postular a la gente que puede ahorrar, pero no tiene la posibilidad de endeudarse de un crédito hipotecario. Este es un subsidio que se postula con 690 mil pesos de ahorro y sirve para hacer una compra de una vivienda de hasta 800 UF. En comparación con el DC número 1, título 1, que es para comprar casas hasta 1000 UF, pero como requisito le piden un crédito hipotecario y ahorro, más ahorro o dinero. ¿Y en el caso del subsidio que tú nombras, que es un crédito hipotecario, las personas tienen que tener un contrato de trabajo igual? Eso es lo importante y lo bueno de este subsidio, que es un llamado especial, que hubo en el primer llamado y esperamos que ahora se repita, que le da la posibilidad a esa gente que también no tiene mucho, durante su tiempo laboral o trabajo, no tiene muchos años continuos de cotizaciones que es muy importante en los bancos al momento de evaluar para un crédito. Acá no, solamente se pide el esfuerzo familiar que eso se refleja en la libreta de ahorro. El ahorro mínimo es un 690 mil pesos. Si el ahorro es superior a esa cantidad, el Estado los premia, le asigna puntuación que en definitiva suman puntaje para la entrega de subsidios. Esto es para toda la clase trabajadora, o sea, si la idea acá es solamente juntar los 690 mil pesos y poder postular. Y más encima lo bueno de esto es que es de manera individual, ¿me entiendes? No se necesitan hacer comités, como es en el caso de las casas sin veo, que son proyectos larguísimos, a largo plazo, porque se parte desde el terreno, el comité. Este no, de manera individual. La gente puede hacer uso también de este subsidio y comprar una casa solamente con el subsidio asignado. O sea, me asignan 500 uefs de subsidio y yo puedo tener la suerte, la fortuna de encontrar una casa por 500 uefs y yo quedo sin veo alguna. Eso es lo importante, eso es lo que queremos darle tiraje a ese subsidio aquí en nuestra comuna, porque, como señalé anteriormente, los proyectos de ese número 49, que son casas sin deuda, son muy a largo plazo. Y acá hay que dar soluciones habitacionales definitivas de manera urgente. El encargado de vivienda de Casa Blanca, reitera un llamado para aquellas personas interesadas a acercarse a esta oficina móvil, donde también se contará con la encargada comunal de la ficha de protección social, quien entregará información del puntaje que tiene cada familia para poder postular una vivienda social. De manera urgente. Bueno, entonces, para las personas que no han postulado nunca a un subsidio y están interesadas, tienen que acercarse entonces el día... Viernes a las 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Es importante también ya venir con algunos conocimientos para hacer preguntas respecto... ¿Qué tipo de papeles pueden traer, por ejemplo, si quieren hacer un trámite rápido en el momento de...? Mire, vamos, algo que es importante, vamos a estar, aparte del ServiMóvil, va a estar la encargada comunal de la ficha de protección social, junto al stand de ServiMóvil, ¿ya? Ella le va a entregar información respecto al puntaje que tiene cada familia y respecto también a la nueva ficha de protección social, que es importante también al momento de postular. ¿Ya? Y nada más, el carnet de identidad no se pide todo el momento. ¿Las personas se pueden inscribir ese día para la ficha de protección social? Sí, también se pueden quedar inscritas pidiendo la carta de... La carta... Se parte con una carta, ¿ya? Que es la ficha de protección social, la señora Alejandra va a estar ahí entregando. Otra cosa que quiero señalar, es muy importante, queremos también poder que la mayoría de los habitantes de nuestra comuna postulen a un subsidio de mejoramiento o de ampliación, ¿ya? Esto también son a largo plazo, por lo tanto queremos partir ahora ya con este conformando y organizando grupo y quiero invitar a la gente que quiere mejorar su casa, que quiere ampliar su casa, un dormitorio, cocina, baño, que se acerque a Servium Móvil el día viernes. Yo, como encargado de vivienda comunal, voy a estar inscribiendo para los CPF para que empezamos a trabajar con X y entidades patricionales. Ya lo sabe, si usted quiere, desea o tiene la inquietud de postular una vivienda o bien ampliar su hogar, acérquese este viernes 7 de junio de las 13 a las 7 horas en la plaza de Casalanca, en el stand de Servium Móvil.